¡Suscríbete al canal! Hoy, el día de hoy, es el primer día de esta nueva semana, nuestro primer día de esta nueva semana, y hoy, chicos y chicas, continuamos con nuestra clase. Seguimos con nuestra clase. ¡Sí! ¡Muy bien! Seguimos con nuestras clases. Pero hoy, con otro tema. El día de hoy con un tema diferente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's see, boys and girls! Vamos a ver. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy, Miss? Our topic today is this. Se escribe articles. But the pronunciation is different, of course. La pronunciación es articles. Repeat after me, beautiful boys and girls. Articles. Articles. Very good. Again. Articles. One more time. Una vez más. Articles. Excellent, boys and girls. Articles. Tenemos en inglés tres articles very, very important. Tres artículos muy, muy importantes. ¿Ok? ¿Cuáles son, Miss? What are they? ¿Cuáles son the articles? ¿Cuáles son esos? Let's see. A. Miss es A. Porque A en inglés se dice EY. No. Yes, of course. A en inglés se dice EY. Como vocal. Esto es un artículo. The article. ¿Cómo se va a pronunciar? A. Solo digan A. Again. A. Articles. We have three. Tenemos tres articles. El primero es A. El primero es A. El segundo es AN. El segundo es AN. Y el tercero es DA. Repeat after me. DA. Se escribe T. T-H-E. Y se pronuncia DA. DA. Very good. Again. DA. Again, boys and girls. We have three. Tenemos tres articles. A, AN, and DA. A, AN, DA. Esos son mis articles. Very good. Mis. Los artículos. ¿Qué son? The articles. ¿Qué son? A ver. ¿Para qué me sirven, miss? Me sirven para modificar un sustantivo. Recuerden que es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo, chicos? Did you remember it? ¿Lo recuerdan? Yes, miss. We have. Tenemos sustantivos propios, comunes. Ya lo sabemos nosotros, ¿no? Un sustantivo propio puede ser your name, tu nombre. In my case, you did is my name. Es un sustantivo propio. Si yo digo perro, un sustantivo común, ¿no? Error. You know it, my beautiful boys and girls. Ustedes ya lo saben. Entonces, estos tres articles van a servirme para modificarlos. ¿Cómo así? Para especificar. Vamos a ver, para no confundirnos mucho, chicos. Vamos a ver ya de lo que se trata cada uno de ellos. El día de hoy solo vamos a ver el a y el an. Así se pronuncia en inglés. A y an. Ok. A, an. Vamos a ver the first. A. ¿Qué nos dice? A significa un o una. Yes. Me significa un, una. Yes. Let's see. Let's read. Vamos a leer. A. Se usa cuando el sustantivo, cuando el sustantivo comienza con consonante. ¿Qué es una consonante, chicos? ¿Do you know it? Una consonante es cualquier letra de mi abecedario, cualquier letra del abecedario, que no sea una vocal. Por ejemplo, ¿la A es una consonante? No, Miss. Porque usted dijo que es cualquier letra del abecedario que no sea una vocal. Y la A es una vocal. Of course, boys and girls, very, very good. La A no es una consonante, es una vocal. A ver, chicos. Another, another. Otro, otro. A ver. La P. P in English. P en inglés se dice pi. La P. ¿Es una consonante? P, Miss. Yes, Miss, of course. Yes, of course. La P sí es una consonante. Yes, boys and girls. La P es una consonante porque no es una vocal y está en mi abecedario. Abecedario. Very good. Entonces, recordemos que la consonante es cualquier letra del abecedario que no sea una vocal. No. Y nos dice que la A la usamos cuando el sustantivo comienza con una consonante. ¿Cómo es eso, Miss? A ver. Look at the picture. Mira la imagen. ¿Quién es? Miss, es un niño. It's a boy. Boy viene a ser mi sustantivo. Niño. Boy. ¿Qué nos dice? Que usamos A cuando mi sustantivo, la primera letra es una consonante. Miren. ¿Voy con qué letra empieza? Con la B. Miss, con la B. ¿La B es una vocal o es una consonante? Miss, la B. No. La B es una consonante. Entonces, como mi sustantivo empieza con una consonante, yo le voy a colocar el A. Y yo digo así. A voy. ¿Qué significa A? Un o una. Un niño. A voy. Un niño. Yo digo, you are a boy. Tú eres un niño. Especifico. You are a boy. Tú eres un niño. Excelente. Pues, señores, you are a girl. Tú eres una niña. ¿Está correcto que haya puesto acá la A? O debí haber puesto la AN. Miss, está correcto que usted haya puesto la A. Porque yo uso la A cuando mi siguiente palabra empieza con una letra que no sea vocal. Very good. Another example. Otro ejemplo. ¿Qué es esto? Es un gato, Miss. En inglés, gato en inglés, cat. Yo digo, oh, look at there. Miren allá. There is, hay, un gato. There is a cat. Hay, un gato. Un gato. That's correct. ¿Está correcto que le haya puesto la A? Yes, Miss, of course, yes. ¿Por qué está correcto que le haya puesto la A acá? Porque mi siguiente palabra, cat, empieza con la C. ¿Y la C qué es? Es una consonante. Sí, como mi palabra, mi letra de aquí es una consonante, yo le coloco la A para decir que hay un gato. Ok, chicos. A cuando mi siguiente palabra es una consonante. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. An. An. The pronunciation is an. La pronunciación es an. The same. Lo mismo que en español. ¿Qué nos dicen? ¿Qué significa an? An significa un, una. Miss. Pero aquí A significa un, una. An se ha confundido, Miss. No, boys and girls. A y An tienen el mismo significado. Miss tienen el mismo significado. Yes. Pero como ya vimos en el primer ejemplo, el A lo usamos cuando la siguiente palabra empieza con una consonante, una letra del abecedario que no sea una vocal. Y yo le coloco la A, ¿no? Para referir que hay una sola. ¿Qué nos dicen el caso de An? Vamos a ver. Dicen. Se usa cuando el sustantivo, como por ejemplo, boy, niño, gato, cat, perro, dog, ¿no? Se usa cuando el sustantivo comienza con una vocal o consonantes mudas. Las consonantes mudas que son las que no tienen sonido, ¿ya? Como en español, la H. No, no tiene sonido. Ver, amigo. Se usa cuando el sustantivo comienza con una vocal o consonante que no tiene sonido. Let's see, boys and girls, an example. Vamos a ver un ejemplo. What is it? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá, chicos? Mamá lo usa, lo pica, lo pica, lo usa para las ensaladas, to your salads, para su ensalada. This is a vegetable. This is an and maybe made you cry, ¿no? A veces nos hace llorar un poquito cuando lo cortamos. ¿Qué es esto? Es una cebolla, mis. En inglés, cebolla en inglés se dice onion. Escuchen. Onion. Onion, ¿con qué empieza? La O es una vocal. Exacto. Y para yo decir que aquí en mi mesa hay una cebolla, ¿cómo digo? There is a onion. A onion. No puede ser a onion, mis. ¿Por qué no puede ser a onion? Porque a solamente le colocamos cuando la siguiente palabra es una consonante. Onion empieza con la O y es una vocal. Por lo tanto, yo voy a colocarle an. Y yo digo así. An onion. An onion. Estas dos palabras, chicos, tienen el mismo significado. Y es. Tienen el mismo significado. Pero el inglés tiene sus reglas. Y es. El inglés tiene sus reglas para escribir y tiene sus reglas para hablar. Entonces, debemos seguirlas. A lo usamos para consonante. A lo usamos para vocales. Miren. Una cebolla. An onion. Una cebolla. An onion. La O es una vocal. Por lo tanto, le voy a colocar an. Excellent. The other. An ostrich. Ostrich. ¿Qué es ostrich, miss? Look at the picture. Es una avestruz. Avestruz en inglés se dice ostrich. ¿Ya? Avestruz se dice ostrich. Empieza con la O. La O es una vocal. A vowel. Una vocal. Entonces, yo le voy a colocar el an. An. Porque la siguiente palabra es una vocal. ¿Ok? Esto es para hablarlo a diario, para hacer nuestras oraciones a diario. Lo necesitamos. Son muy, muy importantes los artículos. ¿Ok? Hemos visto el día de hoy solo a y an. Y recordando. Remember. El a lo uso cuando mi siguiente palabra empieza con una consonante. Y el an lo uso cuando mi siguiente palabra empieza con una vocal. ¿Sirve para qué los artículos? Para especificar. Hay una, hay una media. Ya, una media, un calcetín. Lo que usamos para aplicar nuestros piecitos. ¿Qué digo? Medio en inglés se dice sock. ¿Cómo digo? A o an. There is a sock. There is a sock. Hay una sola. Una media. There is a sock. Excelente. Don't forget that. No se vayan a olvidar. ¿Ok, chicos? A consonante and vowel. Vocal. A consonante and vocal. ¿Ok, chicos? Very, very easy. Muy, muy, muy fácil. Miren los ejemplos. A boy, a cat, an onion, an ostrich. Miss, ¿y si aquí en vez de la O está la E? La E es una vocal. Si empieza con la E, también le coloco el an. Si empieza con la I, también le coloco el an. Si empieza con la A, of course, yes. Por supuesto que sí le coloco an. ¿Ok, chicos? Don't forget that. No se vayan a olvidar. As I told you, solo hemos visto los dos primeros. Nuestra siguiente clase vamos a aprender del da. ¿Ok, chicos? Now what do you have to do, my beautiful boys and girls? You just have to copy this in your notebooks. Solo lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. ¿Ok, chicos? Vamos a copiarlo. And give me to check it. Me lo envían para revisarlos. Take care and goodbye, beautiful boys and girls. Gracias por ver el video.